Continuamos en un Para Toda Mujer y llegó el momento de presentarla a ella en nuestra quinta temporada. Ella es la licenciada María de Los Ángeles Campos Guzmán. Licenciada María, ya somos familia. Qué lindo tenerte nuevamente aquí en el programa. La verdad que un placer. Volvimos, volvimos. Volvió, volvió. Tenía que volver ella. Qué lindo tenerte aquí María, la verdad que es un placer nuevamente para toda mujer contar con vos. Así que bueno, vamos a contar todo el año contigo. Vamos a contar todo el año con nuevas cosas interesantes para la gente. Siempre siguiendo con esto del coaching, de la inteligencia emocional, de la neurociencia. Bueno, de todo lo que atañe a nuestra vida en particular. Felicitaciones porque sabemos que vas a dictar un seminario en la provincia de Córdoba. En Córdoba. Nos han invitado justamente con un compañero mío que es de aquí, no lo conozco personalmente. Pero voy a tener la gracia de conocerlo ahí, que es salteño. Él se llama Daniel Peiro, es un hombre muy reconocido a nivel mundial. Ha escrito doce libros. Todo con esto que es nuevo del liderazgo nuevo. En realidad es lo que vamos a hablar ahora. Ahí está, ¿ves? O sea, es Fernando Daniel Peiro, que ha recorrido, gracias a Dios, el doce países. Entonces yo lo voy a seguir con esto de emular a quienes no. Muy bien, me parece muy bien. Sí, porque la motivación hay que encontrarla justamente de estas personas que pueden hacer lo que nosotros estamos anhelando hacer. Entonces lo ideal es que uno tenga la posibilidad de conocer a estas grandes personas como, gracias a Dios, me toca a mí. Creo que todo el mundo puede tener esa posibilidad. Qué lindo, ¿no? Aparte es un incentivo también para que él pueda brindarte todos los conocimientos y vos transmitirlo acá en el programa. Totalmente porque uno va modelando de estas personas que están en estos temas y saben y ya tienen una experiencia ganada con su tiempo, con su conocimiento, con su edad y con su recorrido mundial. Entonces uno se va poniendo a la par. Bien, ¿y este seminario, Mari, es en Córdoba y después lo van a traer a Santiago? Este seminario es en Córdoba ahora, que sería el día 26. Lo hacemos ahí en un colegio que nos han invitado y después lo trasladamos al mismo en Santiago que estamos viendo si lo hacemos a mediados de abril o a fines de abril. Sí, pero más o menos aquí vamos a ir comentando de qué se trata porque es todo esto del nuevo liderazgo que hoy nos toca vivir. ¿Qué es esto del nuevo liderazgo? Y bueno, son muchas cosas. Algo habíamos hablado el año pasado. Algo habíamos hablado justamente trayéndolo, pero en realidad lo que a mí más me interesa es que la gente tenga que ver con esto, ¿no? Que dice la plaquita, los pilares del líder, porque cuando nosotros hablamos de liderazgo le damos una connotación positiva con esto. ¿Cómo me lidero mi vida para poder liderarla de los demás? Sí. En función de esto, primero, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué cosas tengo que ir moldeando en mi vida para poder llamarme un líder? Porque si no, no puedo liderar a nadie si no lidero mi propia vida. O sea, si no tengo un autocontrol propio, menos voy a poder tener otra persona, un grupo. Exactamente. Y no solo tiene que ver con el autocontrol, porque nosotros hablamos de esto de qué es un arte. ¿Por qué es un arte? Primero tenemos que saber qué no es y qué sí es el liderazgo y vamos a dar algunas características que estamos viendo ahí en la pantallita. Que no es que sea un don el ser líder, que yo nazco con el don y me desarrollo y soy un líder y me hago líder y saco en el diario que soy líder. Porque no, no tiene nada que ver. ¿Uno puede aprender a ser líder? Exactamente. Uno se forma para líder, que es lo que nosotros estamos tratando de empujar a esto de los colegios y cambiar el paradigma educativo. Porque uno se tiene que formar en este nuevo liderazgo. Primero empezando por casa, como decimos recién, o sea, por mí, y después para que podamos dejarle algo a alguien, porque de eso se trata el liderazgo. Así es. De que justamente lo que yo te acabo de decir, Daniel, es copiarle a los otros algo que yo siento que me modifica mi vida para bien. Porque esa es la idea, ¿no? Buscar el bien común, pero si no busco mi bien propio, nunca podré buscar el bien común. Exactamente. Entonces, tiene que ver con esto de que es un arte, ¿por qué? Porque es una característica fundamental que yo decido que esto sea un arte para mi vida, es una actitud que yo pongo frente a la vida. Entonces hago, voy siguiendo decálogos en mí que me permitan cambiar mi estilo de vida. Por eso lo voy modificando, lo voy creando. Es como el arte, creativo. Si yo no creo, no puedo tener la posibilidad de cambiar. Bien. Si no, me volvería todo monótono, muy aburrido. Entonces con eso tiene que ver. Y también decimos que no es que el liderazgo se impone y que yo saco un aviso en el diario buscando líderes. Entonces voy y me anoto. Sí. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un grado de responsabilidad y de actitud frente a la vida. Yo voy a ser líder en función de ver qué cosas voy a crear para mi beneficio que sean alternativamente un beneficio para el otro. Y es una responsabilidad. Yo siempre digo y he dicho en tus programas muchas veces que esto del saber, el saber te hace más responsable. No es que te hace mejor ante el otro. Porque vos tienes ese derecho de ofrecerle al otro la misma postura que has tenido vos de aprender cosas nuevas. Si yo me las guardo para mí, no puedo decir que soy una líder. Una buena líder. Seguimos hablando de esto en un ratito, vamos a seguir hablando de esto en un ratito nada más. Es momento de presentar a nuestro oftalmólogo, él es el señor Enzo Ruiz, que va a hablar sobre el glaucoma porque en esta semana se celebró el Día Mundial del Glaucoma y se van a realizar diferentes actividades. Pero, ¿qué es el glaucoma? ¿Se puede prevenir? Él nos explica. En el mes de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma. Esa es una patología muy importante, es una patología muy frecuente que constituye, junto con la diabetes, la principal causa de ciegos en el mundo. Por eso la gravedad del cuadro y por eso todas las instituciones oftalmológicas, la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero, como la Sociedad y el Consejo Arquitecto de Oftalmología, organizan campaña para detección y control y toma de presión ocular de manera gratuita en todos los consultorios, como así también en los hospitales públicos. El glaucoma es la presencia de presión ocular con compromiso del nervio óptico. Es decir, son pacientes que sus ojos levantan la presión que lleva a provocar un deterioro y un daño del nervio óptico con la posterior ceguera en el paso de los años. El glaucoma con daño del nervio óptico que no se controla, que no se medica y que no se sigue, sí o sí llega a la ceguera. El glaucoma, a diferencia de la diabetes, es una patología silenciosa. El glaucoma no avisa, el glaucoma no da síntomas en la mayoría de los estadios o grados del glaucoma. La presión ocular oscila entre los 10 y los 20 milímetros de mercurio. Para que un paciente tenga síntomas de glaucoma, debe superar los 40 milímetros de mercurio, algo muy elevado que genera mucho dolor y que no es tan frecuente. Todo lo contrario, pacientes de presión ocular elevada no da síntomas y progresivamente van dañando su nervio óptico hasta la ceguera. Por eso se enteran muchas veces del glaucoma cuando se levantan un día y no ven más. Y vienen urgente, desesperado con la familia, buscando una solución y lamentablemente en ese estadio ya no hay solución. Lo importante del glaucoma es detectarlo a tiempo. Primero, si hay familias con antecedentes de presión ocular, de glaucoma o algún familiar ciego, son los que tienen que hacer la consulta para investigar si tienen o no glaucoma. En la consulta oftalmológica siempre se toma la presión ocular, que es la forma en la cual nosotros detectamos si el paciente la tiene o no. Conjuntamente con el estudio de la paquimetría y el campo visual, que son dos estudios muy simples, muy cortos, que se hacen una vez al año, en la cual ahí tenemos los indicios de si el paciente tiene o no glaucoma. Es decir, una consulta oftalmológica, se toma la presión ocular, se hace la paquimetría, se hace la campimetría y ahí el paciente sabrá si tiene o no tiene o si tiene probabilidad a futuro de que esto aparezca. En ese caso, si el paciente tiene glaucoma, se medica con gotas muy simple a la mañana y a la noche y de esa manera el paciente nunca llega a tener un daño del nervio óptico, como así tampoco de la ceguera. Nunca. Y eso es importante saberlo. Por ejemplo, el glaucoma tratado con gotitas a la mañana y a la noche nunca llegan a quedarse ciego. El glaucoma existe tanto en los chicos como en los adultos. Es más frecuente en los adultos mayores de 40, 45 años, sobre todo con antecedentes familiares de glaucoma. Existen los glaucomas congénitos, los glaucomas en los adolescentes, pero es menos frecuente. Estudiándolo con una consulta, con un par de estudios complementarios, como la paquimetría y el campo visual, logramos detectarlo a tiempo, evitando la ceguera por glaucoma. Esta es la primera parte con nuestro oftalmólogo Enzo Ruiz y después vamos a seguir hablando más, conociendo más acerca de lo que es el glaucoma. Seguimos, continuamos con María de Los Ángeles. María, ¿cómo es esto de la clave para el liderazgo? ¿Hay alguna clave? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad no es que haya recetas ni tips para ser líderes, pero sí hay una clave de característica fundamental que hablamos nosotros que tiene que ver con esto de que nunca es necesario que estemos de acuerdo, nosotras dos, por ejemplo, pero sí es necesario que nos pongamos de acuerdo. Esto encierra, engloba una característica fundamental que es el diálogo, que pasa en las parejas, pasa en las familias ahora disfuncionales, pasa en el trabajo, mal llamado trabajo, que yo lo llamo cuando expandimos nuestro ser, porque trabajar es vivir bajo una traba, entonces no vamos a ir nunca más a trabajar. Ah, bien. Vamos a expandir lo que nosotros somos, por eso llamamos a expandir nuestro ser, vamos a hacer lo mejor que tenemos nosotros y a darle a los otros lo mejor de nosotros para contagiar eso, que es más lindo. Claro, eso es lo mejor. Que decirme voy a trabajar. Tal cual. Pero si en estos ámbitos de nuestra vida cotidiana no aprendemos a ponernos de acuerdo, porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, vos vas a opinar una cosa y yo voy a opinar otra cosa distinta, en mi casa lo mismo, mi marido, mis hijos, cada uno es un problema diferente, sabía decir un maestro mío, cada hijo es un problema distinto. Tal cual. Porque cada uno piensa distinto. Con seres totalmente diferentes. Totalmente diferentes. En ese pensar distinto nunca vamos a estar del todo de acuerdo, pero siempre es necesario llegar al acuerdo. Esta es la característica fundamental que tiene hoy el nuevo liderazgo y es lo que hay que contagiar. Y por ejemplo, en otra plaquita que le hemos traído ahí a nuestro señor director, tenemos tres cosas imprescindibles que derivan de esta integridad. El líder tiene que ser íntegro. Yo tengo que ser íntegro en lo que digo, porque si lo que yo digo no lo pongo, no lo pongo en práctica, no lo manifiesto, no se ve en mi vida, no puedo hablar de un liderazgo. O entonces, la hija, la nieta y la bisnieta de la integridad son la credibilidad, la confianza y la transparencia. O sea, este líder tiene que generar estas tres actitudes de vida, porque si no, no tiene nada que ver con la coherencia. Cuando yo hablo de la coherencia, hablo de lo que yo pienso, siento, digo y acciono hacia los demás y tiene que ir en relación a cómo es mi vida. Yo no puedo, por ejemplo, siendo coaching, hacer un coaching nutricional y abrirle la puerta a mi coach y yo pesar 120 kilos y venir a hacerle una dieta a mi coach. Porque no sería ni creíble, ni transparente, ni nada. Me dirían, me estás vendiendo un fraude. Con justa razón. Entonces, si yo quiero ser líder en lo que hago, en mi profesión, tengo que mostrarle al resto que yo, mi vida, la lidero de esa manera coherentemente. La verdad que es un tema muy apasionante, María, ya estamos en los últimos minutitos acá en este bloque, pero vamos a seguir hablando de este tema. Exactamente, pero es la idea de que la gente se vaya formando en esto, que sí se forman para líderes. No es que nos inventemos y nos levantamos y digo, hoy voy a ser líder y voy a buscar un aviso para ir a... No, o sea, esto es formarse como todo nuestro bien. María, un placer tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Un placer a ti, nos vemos. Continuamos aquí en Para Toda Mujer con una pausa, ya volvemos con más. Mira la que linda es, linda es, linda es.